Rebozo 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 de Santa María Mestizas que bailan llenas de alboroso entre los encantos mil de mi vaquería Albarradas blancas, brocal de los pozos casitas de paja de la tierra mía Albarradas blancas, brocal de los pozos casitas de paja de la tierra mía Mucho Chabonito Zapatos de raso bordados de seda te voy a comprar Será más gracioso más lindo tu paso y serás más ágil para zapatear Vámonos pa' la jarana vamos a ganar lugar que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear saca tu terno bonito y tu cinta colorada quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito esos son mis hijos ¡Voy pollo! ¡Voy pollo! ¡Voy pollo! Mucho Chabonito Zapatos de raso bordados de seda te voy a comprar será más gracioso más lindo tu paso y serás más ágil para guachapió oh 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 oh